Bueno, ¿está grabando ahí? Perfecto. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Luciana y si esta es la primera vez que entras a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video subo video todas las semanas por si les interesa El video de hoy, como dice en el título o sea, no dice en el título pero yo lo voy a poner en el título es un haul de 11 seguro ya conocen o escucharon hablar de 11 es un lugar donde venden muchísima ropa, juguetes, maquillaje de imitación lo que te puedas imaginar a un precio muy muy accesible pero también es un lugar donde te roban así que si vas ahí, tenés cuidado porque asalta mucho, roba mucho me compré ropa y algunas boludeces de maquillaje que les voy a pasar a mostrar voy a estar poniendo la dirección, el lugar, tipo local, todo los precios también, así que bueno lo primero que voy a mostrar es ropa que compré en un local que queda en la avenida Corrientes al 2700 es un local que encontré por Instagram se llama Lola el lugar y ahí compré varias cosas tipo, o sea, a mí me da paja ir realmente a 11 así que lo primero que hago es veo páginas en internet que queden por la zona si veo alguna ropa o alguna prenda que me guste digamos, le hago captura de pantalla y directamente voy al local y pregunto si lo tienen, lo que se yo o pregunto por Instagram también antes de ir y directamente voy después si tienen en stock el producto que yo estoy buscando y lo primero que me compré fue este cinturón que es hermoso lo vi y lo amé tipo, había de doble hebilla pero no estaba segura si comprarme el de doble hebilla o el de una sola hebilla así que bueno, nada este me salió 200 pesos es bastante largo y no sé, es una calidad bastante buena tiene la hebilla de metal acá como pueden ver tiene la hebilla de metal vamos a ver qué tal tipo, no parece que sea mala calidad tipo, obviamente no es cuero sino que es o eco cuero o no sé, o cuerina puede ser que sea pero cuero directamente no es lo siguiente que me compré tipo, lo vi y me enamoré es del mismo local, lo vi y me enamoré o sea, yo no tenía planeado comprarme estos jeans pero fui a ver jeans, digamos en realidad pero vi este jean y fue tipo lo amo, lo necesito y es este va, no se va a llegar a ver un poroto así que lo voy a mostrar en una foto como me va quedando en un videito al lado se llama jean mom en color celeste este como me gustó tanto me compré dos de estos y me salieron 800 pesos cada uno bueno, nada tipo, compré dos porque dije bueno, se me llega a romper o se me llega a gastar con el tiempo que sé yo voy a querer otro porque o sea amo este modelo y como me queda la cintura es tiro alto y este no me llega hasta el final de los pies perdón, hasta el final de los tobillos sino que me llega un poquito es un poquito más cortito y también me compré otro jean de tiro alto que es este tipo, el tiro alto me favorece muchísimo o sea, el tiro alto no sé es algo que me encanta como que estiliza muchísimo la figura y bueno, por eso me lo compré es este es un poquito más cortito que el anterior me salió 600 pesos lo siguiente que me compré no me acuerdo dónde fue porque no, digamos fue como que lo compré a las apuradas pero fue creo por este producto lo compré en corriente si puede redonde si no me equivoco hay un lugar así como que venden cosas de peluquería es al lado de un kiosco grande que está en una esquina me compré esto de la marca Yesami creo, Yesami o bueno Yesami le digo yo es una paleta para mezclar las bases o productos así que ustedes quieran mezclar yo no tengo una base exacta así que mezclo estas dos y como la venía mezclando en la mano y no me parecía muy cómodo me compré directamente esto para mezclarlo acá y esta paleta me salió 52 pesos después compré esto obviamente para mezclarlo que esta me salió 60 pesos y este no me acuerdo dónde lo compré lo compré yendo más para el barrio del abasto y bueno nada me salió este 52 pesos y este me salió 60 pesos o sea, yo pasé por los chinos esos que son por ejemplo corrientes y la rea corrientes y paso y yo les pregunté tipo, ¿tienen la espatulita? la que viene tipo en forma de corazón o en este mismo formato con la cosita esta con la espátula y me decían no, no tenemos stock no tenían y nada, me quería matar porque o sea fui re esperanzada de encontrar el que viene con formita de corazón o el de metal digamos no el de acrílico pero bueno me terminé llevando este de acrílico y esta espatulita continuando con el haul esto lo compré en una página de internet que se llama El Patio Vintage que también me saltó por Instagram en esta página bueno, venden remeras venden buzos todo lo que sea estampados ellos se dedican a hacer eso en este lugar quedan de voto así que lo que hice yo fue encargarles por su página de Instagram bueno, hice el pago que se yo y después tienen la opción de o podés ir a retirarlo hasta de voto o te mandan el paquete por moto en moto había un par de estampados que me encantaron y les encargué estas remeras la primera que compré fue esta que yo se la veo se la vi hace ya bastante tiempo a mucha gente y dije bueno me la voy a comprar porque me encanta tipo como queda es de algodón es un material bastante bueno y la costura no sé si van a ver que también es de muy buena calidad bueno, es una tela de algodón como ya dije antes y nada es súper suavecita súper cómoda después me compré esta que es la misma en blanca pues hashtag indecisa para hacer como no sé para tenerla en blanca y negra porque me gustó bastante esta remera algo que me lo voy a contar es en el local donde compré los jeans y el cinturón las chicas me atendieron súper amable bueno hasta que pagué con efectivo una vez que pagué con efectivo y les pedí el ticket como que me vieron con una re cara de orto y bueno nada porque por ejemplo vendas lo que vendas el 21% siempre tienen que ir al estado como es es el IVA o la tasa de impuesto entonces que pasa si yo pago con tarjeta automáticamente se hace el descuento el 21% en lo que yo compre pero si pago en efectivo y las chicas no emiten el ticket es como que ese 21% no va al estado y como yo pedí el ticket bueno me clavaron cara de culo porque este tienen que pagarle digamos el 21% al estado así que bueno y en el lugar este del patio vintage donde compré las remeras las chicas fueron súper amorosas súper súper bien el trato que tuvieron conmigo bueno nada eso soy talle M con estas remeras después continuando me compré esta que dice extinct no sé por qué pero me gustó muchísimo por el hecho de que diga extinguido y sea la E de Internet Explorer no hay mucha ciencia o sea me gustó eso después la cuarta remera es esta que dice cómo te rompería el no mentira me gustó bastante que tenga estas letritas así como que no sé me gustó y la última y la última remera que es mi favorita tipo la amé amé el color amé todo esta remera es esta mira tatatatatatán ay no es hermosa la amé le juro que la amé dice honey o sea me encanta el color este amarillo es mi color favorito pero me encanta tipo como resalta o sea se ve más clarita en la cámara no sé qué anda pero me encanta como resalta el color rojo las letras con el color de la remera me encanta muchísimo me encanta demasiado esta remera y cada remera la pagué 300 pesos también compré estos tres cositos en todo moda que son tipo septums falsos para la nariz miren los amé son como súper lindos no los uso o sea lo compré en realidad como para complementar perdonen mis uñas tipo me las como y qué me compré estos septums como para complementar un maquillaje cuando me saco fotos y eso es como que súper ayuda queda como más lindo el maquillaje con este tipo de detalles se lo vi a varias personas en instagram me encantó como quedan y bueno por eso decidí comprarlos estos los compré en toda moda y creo que me salió 100 pesos el paquetito que venía con estos tres septums y también me olvidé declarar que había comprado estas zapatillitas yo ya tuve así zapatillas así así que bueno nada tipo me encanta me parecen súper cómodas para usar y bueno por eso las compré así que bueno hasta acá el video de hoy si les gustó el video suscríbanse al canal y regálenme un like que me estaría ayudando muchísimo 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 como digo siempre y si no les gustó el video cuéntenme por qué no les gustó o alguna crítica constructiva que tengan que siempre son bienvenidos y yo desde acá les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video bye y y y y y y Gracias.